Música Pa' que nadie dijera Que mi playa Contaminada está por la industria En quien se puso toda punta hombría La ve contaminado en un día Y ahora ven quien dice que está sucia Que la bandera azul no se la otorga En modo alguno habrá playa cualquiera Y que la mía de categoría Lo sabe la comunidad europea Desde Ágola vía golpeando Los barriles de tres y que tito Y escuchando estos deseos Yo me hice para mi cumplida Un estribillo